Aquí hay muchas personas que tienen necesidad y ellos van a estar cogiendo el puerto y no quieren ayudar al pobre. Aquí hay muchas personas que no tienen donde vivir. Aquí hay muchas personas que no tienen donde comer. Aquí hay muchas personas que ni cupos no le dan. Aquí hay muchas personas que representan a nosotros aquí en la comunidad. Aquí hay muchas personas que tienen necesidad y ellos van a estar cogiendo el puerto y no quieren ayudar al pobre. Aquí hay muchas personas que no tienen donde vivir. Aquí hay muchas personas que no tienen donde comer. Aquí hay muchas personas que ni cupos no le dan. y las personas que nos están representando nosotros en medio del trabajo, preocupados por el pobre, por el necesitado, para la gloria y la honra de Dios, yo voy todos los días para allá abajo, para el parque, para la cueva, para todos los sitios buscados los necesitados, porque todo aquí es muy importante, para mí lo más importante son los cojos, los borrachios, los tecatos, todo eso es lo más importante para mí, todo es importante para mí, todo el mundo, pero los que tienen problemas de alcohol y cobre son mi gente que yo amo, la gente que necesita amor para que saque esa sombra, así que yo estoy, estamos trabajando para darle comida y darle la palabra, a ver si Dios hace el trabajo de ustedes y los pueden ayudar, así que vamos a empezar a dar la comida ahora. Aleluya Padre, Señor Padre bueno, te damos gracias Señor en este día por que tú nos has concedido una oportunidad Señor de servirte y adorarte a Dios, y que los hermanos Señor y amigos aquí Señor han recibido el mensaje, como mañana Dios mío de Sanguivi, te damos gracias Dios mío por esta oportunidad que tú nos has concedido de participar todo, gracias y en el nombre de Jesús te lo pido todo, amén y amén. Bueno, ¿cuál es el nombre suyo? Carmen Lorenzo. Carmen Lorenzo, señora Carmen, ¿cuál es la función que usted realiza acá en la iglesia? La función que nosotros realizamos es coordinadora del programa y ayudo a cocinar los alimentos. ¿Cuál es el nombre del programa? Dale a vosotros de comer. ¿Y cuáles personas vienen a esta entidad a comer? Aquí vienen los más humildes, los que están debajo de los puentes, los que no tienen las facilidades de un plato de comida y mi esposo es el que se encarga de buscarlo. ¿Qué día es que ustedes ofrecen el servicio? Nosotros estamos los miércoles y los viernes. Y más o menos, ¿qué cantidad de personas vienen a...? Aquí vienen 80 desamparados a comer y 90 y 100. Depende, 80, 95. Y esto se realiza, ¿qué día específico de la semana? Los miércoles. ¿De qué hora a qué hora? Desde 2 a 4. Desde 2 a 4 de la tarde. Aquí estamos con el hermano, ¿cuál es su nombre? Luis Lorenzo. Luis Lorenzo. ¿Cuál es la función tuya acá en el ministerio? Bueno, yo, por la gloria y la obra de Dios, yo le voy a ser encargado del ministerio. Tenemos 4 años en esta iglesia aquí, en el C-19, en el asiento de 29 estrés, aquí en Manhattan, en el asiento de 23, y nosotros con nuestro propio esfuerzo hemos tenido este ministerio por 4 años. Yo conseguí una prisión por ahí y le dije a Dios que Dios sea el Palabra de los necesitados. Todo lo mío es que yo voy a los parques, voy a los sitios que están durmiendo por allá, por los hoyos, por las cuevas, por los montes, los calores necesitados, la gente borracha, les amparados, los tecatos. A los alcohólicos. A los alcohólicos. A los alcohólicos. A que hay mucha necesidad. Aquí el Eto, que por favor vengan aquí todos los niños, que dan la ansiedad que hay en esta vicendaria. Que nosotros sin poder tener dinero, sin tener nada, es muy importante con otro esfuerzo. Y esto se mantendrá para siempre, después de Dios. Tenemos 4 años en esto. Y todavía estamos trabajando. Mira la verdad que es hoy. Hoy miércoles, día 22 de noviembre. Estamos aquí trabajando para mandarle la comida. Mira la comida, lo han necesitado. Mira la comida, por las cuevas, ven ahí. Puedes entrar a la comida, ahí la tenemos todos. Todo eso es por 4 años que tenemos esto. Eso da pena, esa es la noticia, hermano. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrás en la nube y con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, guío. Ellos vengan y hablen directamente con ustedes y después les peguen sus necesidades. La iglesia nos está solicitando a ellos que vengan aquí para que hablen con los que están necesitados, con los que no tienen donde vivir, con los que están por ahí tirados, que les busquen donde vivir, ¿ok? Así que estamos haciendo esos trámites con alguien de la ciudad que viene pronto. Quizá venga antes del año que va, el año que viene a diciembre, 15 por ahí. Tenemos una cita, es un departamento social sin servicio. Inversa Pentecostal de Dios. Ministerio, den a vosotros de comer. Dirección 619 de las 179 West. De John y George 173, aquí estamos por 4 años sirviendo en la comunidad. 4 años sirviendo en la comunidad. La gracia, la gloria y la honra para Dios. Dios que tiene la gloria y la honra. Este Dios que está aquí. ¿Cuál es el nombre suyo? Mirna Peña. Mirna Peña, usted es voluntaria. Siempre vengo a cooperar con la comunidad. Muy importante. Esto es el pueblo. ¿Por qué se está viviendo? Yo me llamo Isabel, ¿Usted es voluntaria también? ¿Cuántos años se tiene de voluntaria acá en la iglesia? Bueno, yo vengo desde que comenzaron aquí el seminario. ¿Qué quieren? ¿Es voluntaria también en la iglesia? ¿Cuántos años tiene usted acá en la iglesia? Nada, yo no tengo mucho. ¿Más o menos? Meses. Proverbio 28 dice, huye en píos que nadie lo persiga, mas el justo está firme como un león. Porque al que vengan los palos tiempos, las tormentas, y no confía en Dios, Él nos va a poder y nos proveerá. Amén. Y como un león significa que si yo ando por ahí haciendo maldades, engañando gente, y haciendo maldades por ahí, estoy quieto porque creo que me van a hacer algo. Pero si soy un hombre que ando recto y yo ando bien, me siento seguro como un león. Porque el que está haciendo maldades siempre está como juzgando la voz, mandando la ganada. Para eso significa esa palabra, huye el pío sin que nadie lo persiga. Señor, yo te doy gracias, Dios mío. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y el día que mañana en esta nación, gloria al señor, se celebra un día llamado acción de gracia. Pero nosotros cada día le damos gracia a Dios. ¿Por qué le damos gracia a Dios? Porque aún nosotros, siendo pecadores, andábamos perdidos en delitos y pecados, Dios por gracia mandó a su Hijo unigénito a que nos salvara. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Nosotros no tuvimos que pagar. Esta salvación, gloria al Señor, no nos cuesta nada. Esta salvación nos la ha dado Dios por gracia. Así es que puesto de pie vamos a leer la palabra de Dios. Bendecido el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Mi alma te alaba. Bendecido Dios. Las palabras de Dios se leen en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Aquí vemos, Gloria a Dios. El mundo, Gloria al Señor, ofrece amor. Pero el amor del mundo, ¿cómo es? Pasajero. El amor del mundo es como cuando tú me estás haciendo bien. Yo te amo mucho. Pero hay días, Gloria al Señor, que no le puedo hacer nada. Y ya yo, mira, de esa no quiero saber. Había un señor, recuerdo yo en mi campo, yo estando pequeña, llamado Juan de la Cruz. Y él decía que a las personas humanas se le podía hacer 99 bienes. Y si usted no podía llegar al 100, usted era la persona más mala. Pero Dios no es así. Dios te ama de pura gracia. Dios, Gloria al Señor, mandó a su hijo unigénito para morir por ti. ¿Quién da un hijo para morir por nadie? Eso solamente lo hizo Dios. Y lo hizo una sola vez para siempre. No te cuesta nada. La salvación no cuesta nada. Dios te la da por pura gracia. Como el americano, mañana celebran ese día de gracia que Dios tuvo un favor con ello. En la nación de Estados Unidos, Gloria al Señor, se celebra este día, Gloria al Señor, por toda parte de la nación. No se pierda la materna y la vida eterna. Amor, porque es amor. Y esa gracia, y ese amor, y esa misericordia, Dios te la está dando gratuitamente. En Isaías 53 dice, venid a mí todo el que tenga sed y bebés agua sin precio. Gloria al Señor. No te va a costar nada. Venid y bebés y comprá agua y vino, Gloria al Señor, sin costarte un centavo y esa agua y ese vino, Gloria al Señor. Es la gracia de Jesucristo. Es una gracia inmerecida. Es un favor que Dios quiere hacerlo. Porque dice la palabra de Dios, Gloria al Señor, que el hombre que no tiene a Dios anda muerto en delitos y pecados. Gloria a Dios. Y cuando el hombre falló a Dios, hubo una separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y todo el que se acerca a Dios, tiene que andar, ¿cómo? En santidad. Bendito el nombre del Señor. Y por eso dice, no entreverte a por cuanto todo. Gloria a Dios. Cuando el hombre le falló, Dios lo echó del paraíso. Y dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, no tuvimos eso hace años y siglos. No tuvimos la culpa, Gloria a Dios. Que a Daniela pecaran, nosotros, Gloria al Señor, ni existíamos. Sí, en la mente de Dios. En la mente de Dios existíamos y Dios sabía que este era un día que íbamos a estar aquí. Gloria a Dios. Y Dios buscando la forma de que el hombre se salve. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, cuando hay esa separación, buscó un medio. Siempre Dios está buscando el medio de que se salven. ¿Cuál es el medio que está buscando ahora? Dios está usando, Gloria al Señor, a dos personas para que vengan aquí a traer un alimento, Gloria al Señor. Pero el propósito no es que se coman el alimento. El propósito es que ustedes cambien. Tengan un cambio en su vida. En el nombre del Señor. Dios no quiere que nadie, nadie, nadie se pierda. Sino que todo proceda al arrepentimiento. Gloria a Dios. Y por eso hoy estamos aquí dándole esta gracia. Esto es un día de acción de gracia. Es un día en la gracia que Dios, en este día. No dejes para mañana. Es hoy que Dios quiere darle la gracia de la salvación. Gloria al Señor. Bendecido el nombre del Señor. Es por pura gracia. A usted no le va a costar nada. A uno le costó. Fue a la cruz del Calvario. Lo escarnecieron. Derramó su sangre para que nosotros hoy pudiéramos decir, Sí, te acepto como mi Salvador. Y Él es nuestro abogado en el cielo. Él intercede cada día. Y le dice al Señor. Dale una oportunidad. Pero esa oportunidad también. Gloria al Señor. Se puede acostar. Gloria al Señor. Se puede acostar. Bendito el nombre de Dios. Y usted puede llegar a perder su vida. Gloria a Dios. A usted no le costó nada. Y tampoco le es una carga a usted dar un paso. Decirle, sí, te acepto como Salvador. Pero es que usted lo sienta en su corazón. Que usted lo sienta. No porque yo se lo diga ni nadie los traiga. Que usted sienta, gloria al Señor, en su corazón. Aceptar a aquel que murió en la cruz del Calvario por usted. A aquel que derramó su sangre. A aquel que escarnecieron. Y no le importó. Él decidió, gloria al Señor. Ir a la cruz para que usted le acepte. Y darle esta salvación por pura gracia. Así es que Dios le bendiga en este día. Bendecido el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aquí hay muchas personas que tienen necesidad. Y ellos van a estar cogiendo el puerto y no quieren ayudar al pobre. Aquí hay muchas personas que no tienen donde vivir. Aquí hay muchas personas que no tienen que comer. Aquí hay muchas personas que ningún pueblo le gane.